... Según la Real Academia Española, protagonista en la persona o cosa que en un suceso cualquiera desempeña la parte principal. Antagonista significa contrariedad, rivalidad, oposición sustancial o habitual. Sexto grado. Pocos y malos. Maravilloso sexto grado. No, primaria y secundaria, y de la secundaria me echaron en el quinto año. Una maestra divina que me hizo leer mucho. Paella valencia. Toda la comida italiana me vuelve loco. Helado. Clásico vigilante argentino siempre me atrapa. No bebo alcohol. Bebida me gusta el whisky. Soy cafetero. No, no, mate no, yo tomo té. He tomado mucho café. Ah, mirá, que me has puesto en un brete. Batata. Batata. Dulce y salado. Dulce. ¿Decís de fútbol? Sí. Soy más bien simpatizante. Y de la gloriosa academia Racing Club. Pero muy simpatizante. De Racing Club. No soy muy fierrero. El que tengo, Peugeot 307. Y me gusta mucho el onda. ¿Qué tipo de música? Jazz. Ya me gusta la bossa nova y me gusta, por supuesto, el jazz. Me gusta mucho el otoño. La primavera. Carta. Está bueno los bombones. Carta de naipe decís. Como soy un dulcero, te digo eso. ¿Cómo es este? Bombones, flores. Rosas. ¿Bombones o canos? Rosas. Me crié en la montaña. Estuve más de 25 años viviendo en Córdoba. Ah, me gustan tanto las dos cosas. Pero me gusta mucho el mar. Pero he estado más en el mar. ¿Hobby? Un hobby. Y arreglo cosas. El golf. Hoy en día, si me preguntás, por supuesto, la televisión. Eh, la radio. Cine. Prefiero el teatro. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. ¿Qué quería hacer cuando era chico? ¿Se acuerdan? Eh, empecé a estudiar piano. Pero no por vocación, sino por imitación. Yo cuando era chico, mi viejo quería que fuera doctor. ¿Doctor? Doctor. Médico. Porque en el barrio y en el edificio donde yo vivía, en San Telmo, casi todos los chicos de mi edad iban a estudiar piano. Entonces, ¿por qué yo no? No fui doctor, pero fui hipocondríaco toda mi vida. Y después me empezó a gustar. Y hasta el día de hoy han pasado unos cuantos años. Sé mucho, sé mucho de enfermedades. Mucho. Demasiado. No había músicos en la familia. Pero yo un día estábamos en el almuerzo y estaba la radio prendida y apareció un disco de jazz que a mí directamente me voló la cabeza. ¿Por qué la música? ¿Por qué el jazz? ¿Por qué el arte, chico? Mi hermano, que era un tipo muy inquieto y muy, qué sé yo, todos los días cambiaba, vino un día a decirme que el jazz era la música más linda que existía. Y yo quedé tan fascinado con esa música, quedé tan electrizado, que mi hermano, 8 años mayor, que falleció, me dice, eso que estás escuchando se llama jazz. ¿Y qué es el jazz? Y me trajo un disco de un pianista que se llamaba Arteitum y me trajo un disco de un pianista que se llamaba Arteitum. Y lo adopté inmediatamente. Y él compró unos cuantos discos de pasta que me trajo Duke Ellington, Louis Armstrong, qué sé yo, las figuras señeras, ¿no? Y después me trajo un guitarrista, Django Reinhardt. Y después me trajo un trompetista, Harry James. Y yo me enloquecí, a partir de ahí lo único que hice era poner esos discos y tratar de copiar, ¿viste? Y claro, yo me empecé a mamar con todo eso en la época del swing, cuando yo era muy chiquito. Benny Goodman, era mi música. ¿En qué sentido le volvió la música? En el sentido rítmico, en el sentido armónico, pero sobre todo en el sentido rítmico, lo que me hacía mover el pie. Hasta hoy en día, a mí la música me entra por los pies. Y si yo estoy escuchando músicos de jazz y no muevo el pie, no va. La influencia a mí me viene también de la banda militar del Regimiento 12 de Infantería en Santa Fe, a la vuelta de mi casa. Todos los días estaban las cornetas practicando y los tambores. Y yo me arrimaba y me apoyaba en el alambrado. Y por ahí venían y me saludaban, hola pibe, ¿qué haces? ¿Te gusta la música? Me encanta, le decía yo. Necesito de la música. Si yo escucho esa música ahí que tiene esas cosas así medio como melifluas y donde no hay un tempo. Me puede gustar la música y decirte, che, qué buena música, pero de eso a decirte, qué lindo jazz. No, el jazz es eso. El jazz era para bailar. Recuerdo una anécdota que había uno que tocaba el trombón en la banda. El Negro Frutos que era un tipo fenómeno. Después en la vida fue muy amigo mío. Me decía, pibe, la chica del almacén que está ahí, yo le mando cartitas. ¿Vos le llevarías una cartita? Digo, ¿cómo no? A ver, decime cuál es. Elsa, está ahí. Bueno, yo iba y le llevaba la cartita a Elsa, que decía que la quería y que se da. Hay gente que las cosas le entran de una manera más, la elaboran de otra manera, de una manera más intelectual. Tienen que escuchar y tienen que darse cuenta de las armonías y de esto y de lo otro. Y no se dan cuenta por ahí si están moviendo el pie o no. Y si escucha todas esas cosas que pueden estar muy bien y no están moviendo el pie, no hay jazz. Frutos se casó con Elsa. Pasaron 50 años y yo volví un día a Santa Fe. Y pregunté por él y por ella. Él creo que ya no estaba. Y ella cuando me vio, dijo, vos eres el chiquito que me traía las cartas. Y se emocionó muchísimo. Cada vez que grabo me tienen que poner una cosa de alfombra abajo. Porque yo pateo mucho cuando toco, hago así con el pie. Como no uso los pedales, hago así con el pie y entonces a veces entraba a eso y parecía que fuera una batería. Una desprolijidad. Claro, un loco que decía así, ¿no? Entonces siempre me ponían nomadones, cosas. Che, no partés tan fuerte. No puedo no patear tan fuerte. Si partió más fuerte, no puedo tocar. Hasta el día de hoy, que mucha gente me dice, yo me enamoré con tu canción. Yo le dije a mi mujer, si se quería casar conmigo con una canción, el fondo de una canción tuya. Esas cosas que te cuenta la gente, ¿viste? Cuenta conmigo, por si tuvieras que encontrar algún motivo. Si necesitas algo más que conformarte, si se te ocurre, por ejemplo, enamorarte, aquí me tienes siempre dispuesto. La música es el transporte del amor, la música es el recurso que usamos los seres humanos, una canción, un verso, para poder seducir y conquistar a la persona que queremos del otro sexo. Cuenta conmigo, nada más que para verte, y si tuvieras que dejarme. No te ocupes, yo me podría acomodar sin molestarte, en un rincón donde pudieras acordarte, que cuando el tiempo haya pasado y tengas ganas, en esas ganas. Me encontrarás, me encontrarás, cuenta conmigo.